hola bueno hoy es domingo 11 de junio si no me equivoco ya han pasado dos semanas desde que armamos nuestro bucket en el taller presencial de compost en casa no lo ha abierto desde el vídeo anterior que les mandé así que vamos a ver cuál es el estatus de este compost la última vez que lo vi lo que noté era que estaba un poco más seco debido a la cantidad de cartón que le habíamos echado así que vamos a ver cómo está hoy ok esto es interesante nada más para acercarlo un poco aquí entonces vemos el crecimiento de hongos homicelio de hongo en toda esta parte usualmente eso se va a encontrar siempre es en la capa que está más arriba porque es la capa que tiene oxigenación y esto entonces indica que nuestro compost está avanzando lo que voy a hacer ahora pues todavía se ven cosas enteras como verán aquí como un pedacito de papel y esto que es como un pedazo de de raíz de una lechuga pero bueno vamos a proceder a revisarlo todo para ver cómo está pero si ven si está interesante porque si tiene mucho crecimiento de hemicelio y esto quiere decir que él ha seguido progresando su proceso de transformación vamos a ver entonces vamos a revisarlo para ver entonces cómo está todo el material porque aún veo pedazos muy secos esto que pueden que no estén avanzando tan rápido como quisiera pero la presión del micelio me me entusiasma el compost en sí se siente caliente ahora que estoy revolviendo si siento como un aumento de temperatura en la parte interna no está que es súper caliente pero si cuando la mano la meto siento como que hay más calor en la mitad del mismo compost en general si lo hallo lo sigo hallando un poco húmedo seco perdón para mi gusto siento que está bastante seco pero el tema 2 aparte del tema de los micelios el tema de la temperatura pues me mantienen que el compost va andando o sea que hasta que lo veo un poco húmedo él está progresando eso es positivo así que lo que voy a hacer ahorita es pasarlo a la bandeja para poder airear lo mejor y también ver el fondo de la vacía olores y ahora que ya lo revolviste en olores o sea porque la mitad siempre va a oler todavía se ve lo que es el pedazo de cáscara de limón fuera de eso pues los pedazos de cáscara de huevo que es normal aquí estoy viendo todavía como un pedazo de cáscara de papaya en el fondo hay un poquito humedad un poquito de lixiviación no mucho la verdad que está bastante bien si acaso se ve como húmedo pero no se ve encharcado ya quedamos bien bueno los pedazos de banana parece que ya se deshicieron la semana pasada que partimos en varios pedazos como no me cae todo en el envase entonces lo que estoy haciendo es nada más revolviéndolo para agregarle un poco de aire no les digo que estoy intentada agarrar esos pedazos de limón y hacerlos más cortos más chiquitos pero la verdad es que no quiero quedar con las manos olorosas así que se quedaran ahí y seguiremos viendo cuánto tiempo más cuánto tiempo más le toma a este compost transformar esos gajos de limón así que bueno ya yo voy entonces a dejar ese material ahí ya lo revolví y le puse como que dice le inyecté aire no le voy a agregar ningún material seco eso tiene suficiente no veo lixiviación en el fondo o sea que está bastante bien y bueno como les mostré lo que se vea el micelio se ve en la parte superior dentro no se ve porque el micelio siempre va a aparecer en los espacios que tienen disponibilidad de aire y ese es ese espacio inicial así que bueno voy a guardar todo nuevamente voy a cerrar mi coquet vieron que perdió como un par de pulgadas más de volumen ya que el sigue bajando en volumen y bueno ya este es lo de esta semana pues dándole su mantenimiento al compost y bueno ya está y bueno ya está y bueno ya está entonces yo Gracias por ver el video.